Bueno, bueno, como estáis viendo, estamos en Toss Light 2 y vamos a grabar una parte de una quest secundaria del Acto 3 que va a ser, prácticamente es el primer boss que nos topamos en el Acto 3 aquí podemos ver la quest de Blue Boletus y vamos a entrar en la cueva del Boletus Rex supongo que sea una parodia del Tiranosaurus Rex pero en forma de seta gigante, así que vamos a ver que tal lo vemos todo muy... muy bonito todo verdecito, que majo seguimos por aquí como veis, este es mi personaje, es un Outlander aquí está mi equipo no es nada del otro mundo, pero está bastante bien mi mascota la llevo siempre en agresivo porque total, los bichinos estos pequeños que suelen por aquí pues mira, la mascota se los carga fácilmente y no tengo ningún problema vamos a ver, ¿dónde está el Boletus? Boletus vamos a ver, debería estar por aquí porque si la escuela se llama así, digo yo que es que vendrá alguna especie de boss o algo así pero es que el juego me está gustando bastante no es extremadamente largo, hay que decirlo en unas pocas horas ya estoy en el acto 3, no sé si tendrá 5 o 6 actos no, pero tenga muchos más la historia es bastante sosa, no hay nada de otro mundo y aquí tenemos un élite bueno, estos enemigos envenenan un cojón y medio, es horrible pues como veis los enemigos no son muy difíciles de matar básicamente esquivar áreas y poco más no tienen nada complicado salvo algún boss final que sí que tiene algo más pero bueno, es bastante sencillito el juego pero muy entretenido a la par bueno, vamos a seguir los escenarios están bastante bien como veis mi mascota aquí está mi mascota, os lo voy a enseñar tiene hechizos aquí están, son sus 4 hechizos y entre ellos tiene uno de invocar esqueletos y otro de invocar un Nether Imp que es lo que acabáis de ver ahí, el esqueletillo ese de ahí que la mascota automáticamente, aquí tenéis la barra de maná y la de vida pues ella automáticamente invoca el esqueleto según entra en combate así que, bueno aquí veis el Int la que acabé de invocar vamos a despejar esto un poco le digo yo el boss dentro de poco esta parte es bastante jodida si no lleváis resistencia al veneno porque todos los bichos de aquí envenenan y son resistentes al veneno así que tened cuidado cuando os lleváis equipo de veneno yo por ejemplo ahora mismo esta escopeta hace daño de fuego y daño físico extra entonces no tengo problemas pero ciertas habilidades que tengo son daño de veneno y es un coñazo esta parte como veis todo lo que hay por aquí deja algún tipo de veneno y aquí está el Boletul Rex vamos a ver si hay suerte parece ser que va invocando vamos a despejar esto un poco que molestan un montón ya está, le tenemos al boss la vida le baja muy rápido estos bichos que aquí que podéis ver cuando vuelan no les podemos dar y son muy incómodos bueno ese ataque que acabo de hacer le dejan cada al suelo yo soy un outlander y me estoy especializando en llevar escopeta que me va muy bien pues el boss no es nada complicado tiene un par de áreas y poco más y ya está aquí tengo un item de quest una llave de oro y ya está este es el boss nada complicado pero no sé me apetencia grabar un boss igual que grabé la batalla de Belial en Diablo pues también una batallita con una quest secundaria del boss del Boletul Rex el ataque del Boletul Rex aquí podéis ver como el boss está muerto y bueno no ha dado nada interesante creo que había por aquí un cofre exacto pues nada interesante un boss de mierda o una quest que tampoco ha dado nada interesante así que nada esto es el pequeño boss del Tors Light 2 hasta luego y bueno estamos otra vez aquí en Tors Light para grabar otra pequeña cosita un pequeño vídeo no es nada rápido es enseñaros esta peculiaridad que tiene el juego es que de vez en cuando durante el mapa aparecerá una bestia como se ve transparente y al matarla nos abrirá esto un Faseportal al entrar aquí pues nos ofrecerá un pequeño reto una especie de pequeños logros que hay que hacer y si los hacemos pues nos recompensará con un cofre en este caso es tenemos que derrotar al Tors ¡Coño! aquí hay fuegos de estos por todos lados así que habrá que tener cuidado y aquí tenemos a nuestro amigo el Troll que es un élite no es un boss es un élite normal y corriente y no está solo bueno estos logros a veces son fáciles a veces son más sencillos otros son muy jodidos yo he vivido unos cuantos que no he conseguido hacerme pero bueno lo único que hay que hacer es darle candela al bicho este y ya está tener cuidado con los fuegos a ver si os puedo ver bien yo creo que sí va bien ¡Coño! ¡Hostias! ¡Me cago en todo! bueno esto ya está ya está ya casi está si no fuese porque los zombies me están dando mucho por culo ya está ahora que termina de rematar esto no lo sé y ya está cada vez que matemos a esa bestia sería un portal a una dimensión aleatoria bueno se supone que es aleatoria bueno dependiendo del mundo en el que estés y tenemos que hacer este logro en este caso ya es sencillo matar al troll nos ha dado unas botas azules nada de otro mundo y ya está pues nos podemos ir con un poco de paciencia esquivando los fuegos ¡Coño! bueno nos ha dado unas botas y todo este oro y bueno un par de amuletos un par de objetos verdes nada de otro mundo ha sido un logro sencillito hay otros más complicados como defender unos cristales y tener que matar unos goblins antes de que se den los cristales y bueno este es otro pequeño clip del Toss Light 2 para que veáis un poco las cualidades que tiene el juego espero que os haya gustado y y